Pasos para construir una empresa como persona jurídica. 1. Búsqueda de nombre. El trámite debe hacerse a título personal en su NARP, tiene un costo de 5 soles y se puede obtener el resultado el mismo día. 2. Reserva de nombre. Luego se debe realizar una reserva de nombre que tiene un costo de 18 soles, el cual te da la preferencia para inscribir tu empresa con el nombre elegido por 30 días. 3. Minuta de constitución. 4. Debe ser realizado por un abogado y debe contener los estatutos de la empresa que se va a crear. Los estatutos deben contener información como aporte de capital, actividades económicas, funciones del representante legal de la empresa, entre otros temas importantes. 4. Aportes de dinero. 5. Si aportas como capital social activos monetarios, deberás aperturar una cuenta bancaria en el banco de tu elección. 5. Sin embargo, existen mecanismos alternativos para demostrar el aporte. 5. Aportes de activos no monetarios. En caso que realices aportes de activos no monetarios, como por ejemplo una computadora, será necesario que firmes una declaración jurada de aporte de bienes. 6. Es un documento que sirve para darle formalidad a la minuta, autorizado por un notario que da fe sobre el contrato y es firmado por el titular, socios o accionistas de la empresa, dependiendo del tipo de modalidad jurídica que tú hayas elegido. 7. Registros públicos. Una vez firmada la escritura pública, el notario o los socios tendrán que realizar la inscripción de la empresa en la oficina registral competente o registro de personas jurídicas en la SUNAR. 8. Testimonio de la empresa. Luego de ser inscrita tu empresa en el registro de personas jurídicas, la notaría te entregará una copia registral certificada y el testimonio de tu empresa, que acredita que ya ha sido registrada en registros públicos.